¿Qué es el Consejo de Torrejón de Ardoz? Sí, prometo. Ignacio Vázquez Casavilla ha sido elegido alcalde de Torrejón de Ardoz por mayoría solita con los 14 votos del Grupo de Concejales del Partido Popular en la sesión plenaria extraordinaria celebrada en el Salón de Plenos del Consistorio Torrejonero. Un joven regidor para dar un nuevo impulso al mayor proceso de transformación de la historia de Torrejón, iniciado ya hace ocho años. Voy a continuar con la labor que ha desarrollado Pedro Royale, que ha transformado Torrejón de Ardoz en los últimos ocho años, de cuyo equipo he formado parte como teniente de alcalde, el mismo equipo que me acompaña en esta ilusionante etapa en la que afrontamos nuevos retos. Con vuestro apoyo seremos capaces de que Torrejón siga avanzando con el mayor proceso de transformación y mejora de su historia que ha llevado a cabo este gobierno en los últimos años. Tiene 38 años, está licenciado en Derecho y ha cursado un máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Además, ha sido tercer teniente de alcalde en las últimas dos legislaturas y ha llevado importantes áreas de responsabilidad dentro del gobierno local. Ignacio Vázquez sustituye al frente del Ayuntamiento torrejonero a Pedro Royale, que el pasado 26 de junio fue nombrado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, nuevo consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. El nuevo regidor fue felicitado por los cuatro partidos políticos de la oposición, a quien extendió la mano para alcanzar un acuerdo sobre la mayor preocupación de los vecinos de Torrejón, como es el empleo. Voy a ser el alcalde de todos los torrejoneros. Por ello, desde hoy, tiendo la mano a los cuatro partidos de la oposición para alcanzar acuerdos sobre los asuntos más importantes para nuestros vecinos. Comenzando por el asunto de mayor importancia para Torrejón de Ador y sus vecinos. Como no puede ser otro, es la creación del proyecto. Todos debemos aunar esfuerzos por el bienestar de los vecinos, aportando y sumando, y no restando y frenando. Lo que debemos hacer es abordar todos juntos, los 17 concejales, esos problemas que tenemos y el principal, como he dicho, el desempeño. A pesar de contar con mayoría absoluta, Ignacio Vázquez será el alcalde de todos y para todos los torrejoneros y ha querido mandar su primer mensaje como alcalde a los vecinos de la ciudad. Hoy es un día muy importante para mí. Sin duda, el más importante en mi carrera política. Porque como torrejonero que soy, es un orgullo ser el nuevo alcalde de mi ciudad, en la que he crecido, en la que he vivido, y dirigirme por primera vez a todos vosotros, mis vecinos. Amigos, me gusta Torrejón, conmigo en esta ciudad y sobre todo en los torrejoneros. Voy a trabajar con vosotros y para todos, independientemente de sus ideologías políticas. Por ello, estoy a vuestra disposición y una de mis prioridades será atender. Estamos ante un reto apasionante, como es consolidar a Torrejón de Arroz como una de las mejores ciudades de España. Y para afrontarlo, cuento con todos vosotros. Muchas gracias y ¡Viva Torrejón! ¡Viva Torrejón! Gracias.